¿Cada cuánto haces el coito con Walter? Aclaro con Walter porque digo, ya que hay tanta gente en el medio. Claro. ¿Cada cuánto lo hacen? Depende del grado de estrés que yo tenga. Por él cogería todos los días. Ah, mirá. Sí, porque él es muy cogedor. Así que tendrá que arreglarse de afuera. Claro. Pero el grado de estrés mío ya llegó a un nivel así de valium al extremo. Claro. Así que... ¿Te medicás? Tomo ansiolítico, sí. Mucho de adicto al ansiolítico. Es más, si no lo tomo, tengo un síndrome de abstinencia el otro día. El otro día me viajé a Rosario y me olvidé... No, eso si se corta el chorro de una... No, es fatal, en serio. Que era tarada. Hace 20 y algo de años que tomo ansiolítico. Llega la noche y tengo que tomar el ansiolítico. Me olvidé y me fui a Rosario tres días. Sin valium, sin optanil, sin nada. Llegué acá que era una loca. Claro. Quería entrar a mi casa y decir, quiero ansiolítico. Los agarrí y los masticaba así. Comía la caja. Cagaba vestido. Y a la media hora... Te juro, a la media hora bajé y ahí estaba otra vez en mi normal situación de vida. ¿Cuánto tiempo dura la chanchada con vos y Walter? Estoy buscando el promedio de acto sexual. ¿Cuánto dura? Y no sé, depende. A veces yo me tiro así, jugamos al muertito. Me gusta jugar al muertito así, hacés vos, dale. ¿Qué te dormís? No, sí, a veces me duermo. A veces me duermo y le abandono en el camino. Claro. También me gusta poner películas porno. Me calienta mucho. Y, viste, uno necesita incentivo. Y si no, si estoy muy caliente, sí, por ahí lo despierto y lo cojo vivo nomás sin avisarle. Ah, si no le apelo ya a esta altura, sí. Y sí, obvio. El forro no existe. No, no. Escuchame, pero ¿cuánto dura? ¿20, 30, 40? ¿Cuánto dura? Nunca calculo. ¿Hora y media? Sí, porque me gusta serruchar. ¿Chupándole la pija dormido una hora y media, Walter? El otro día me chupó tanto la pija, escuchá, Estela. Me chupó tanto la pija que al otro día le digo, loco, me ardía la cabeza del choto. Me arde, dejá de joder. A ver, la otra vez viajamos a Mar del Plata y me pajeó... Es insoportable, piensa. Es insoportable. Me pajeó todo el viaje a Mar del Plata, me pajeó. Ah, pero es un perro en celo. Me dolía el choto. Le digo, me duele, no me toques más. Te voy a denunciar. Porque ahora estoy casado, lo puedo denunciar. Es más, averigué con mi abogada. Lo puedo denunciar, es un arcoso sexual. Ah, mirá, ¿en serio? Te acuerdo que se lo dije. Mirá vos. Me ardía, porque debe de lo que se... ¿Qué? Que cuente lo que hizo con Germán Krauss. No, con Germán nada hice. En otra época con Germán me lo hubiera agarchado vivo, estaba divino. Ahora es mi amigo Germán. Sofía me dice. Yo le digo, Estelita. ¿Qué? No, Germán estaba sentado adelante y él, Walter, conmigo en la cama, en el coche cama y me lo cogí en el colectivo. ¿Qué es la tonta historia? Están todos durmiendo. Qué divino. Vienen las pajas que nos hemos hecho en el cine y demás también. Ah, tranqui. ¿Quién no ha hecho eso? El que no lo hizo es un pelotudo, en realidad. Si yo me aburro de la película, me empiezo a pajear en el cine. Contame, famosos, que iban a bailar esos lugares donde ibas vos. No me cuento lo que te cogiste. Yo empecé a salir a los 18 años en Mar del Plata. Bueno, ahí no me acuerdo. Alta movida allá en Mar del Plata. Puterío, mal. Época del proceso, año 78. Proceso argentino. Yo iba a un boliche que algún puto de mi época debe haber. Se llamaba... Estaba en la terminal de colectivos. Rembrandt se llamaba. Bueno, ahí conocí un amigo mío que ahora se murió también por el sitio, pero murió de cáncer hace poco. Que más descanse también, Mario. Vos lo conociste, que es el tenente. Mario, que estaba en tu casa. Sí, 33 años de amistad, pobre, se murió. ¿Qué va a ser? Todos nos morimos. Me cagaste la noche, porque no sé si sabía. Y todos nos vamos a morir. Todos nos morimos. Divino, Mario. Una loca linda. No, soy una loca divertida. Lo extraño mucho. Pero bueno, ahí con él, ahí empecé a conocer el ambiente de la noche, porque él era un tipo mucho más grande que yo. Y me salgaba a pasear, me vendía por 100 pesos, para coger con este, coger con el otro. Pará, pará, pará. Yo me prostituía también, boluda. Estaba en la colimba. Lo cuento en el libro, la concha de tu hermana. ¿No leíste mi libro? No, no, lo leí, pero no hay cosas que no hayas contado. Porque sos una cloaca. Yo conté todo, todo, todo. ¡Qué bárbaro! Todo. Yo en Mar del Plata me prostituía. Tenía 18 años, vestido de marinero. Imaginate que no tenía un mango. Mi papá me odiaba, no me mandaba un mango. Y los milicos te daban algo de 125 pesos, serían de hoy, para que vos vivas un mes. Mirá. Entonces yo iba y me hacían tirar la goma por los viejos del puerto y me daban 100 pesos. ¡Qué divino! Una mona, un traputo era yo, pero yo igualmente me hacía el chongo. Divino, me encantó. La pasaban bien, cobraba. Y Mario me vendía, los viejos iban al boliche y demás. ¿Y quién eran los famosos que iban? Bueno, ya llegando a Buenos Aires en el 82, iba Ricardo Piñeiro, me acuerdo. Ricardo Piñeiro, qué fuerte que está todavía. Está bárbaro. En esa época estaba más fuerte todavía. Siempre está quemado, en julio también. Pero me gusta, me gusta. Se lo cogió a un amigo mío vestido de mujer así, arriba de la mesa. ¿Quién, Che? Se murió también, mi amigo. Pero se murió toda la gente. Se muere todo. Mi generación fue devastada. Y sí. Después iba, bueno, a Cris Miró también, porque me pasé el clases. Yo era muy amigo de Cris y su pareja, Cris. De Cris, que también estaba bárbaro, que también salía conmigo. Salía con Cris. ¿Qué? ¿Qué Ricky? Estoy hablando de Cris, boludo. De Cris Miró y la pareja, que no me acuerdo el nombre, está en Miami. Ricky Martin. Espectacular. No, ojalá. La Mitch. Se cogió a Ricky. También se murió. Se murió también. Esa le pegué. Esa le pegué en América. ¿Te acordás que me hizo una denuncia? Sí, me acuerdo. La caía trompada por pelotuda. Ahí está, mirá. Ahí está el espíritu de Mitch. Una cagada, pelotuda. ¿Has probado cocaína? Se lo merecía. Sí, cocaína y todo lo que se te invadí. Todas las drogas. ¿Hoy te drogas con algo? No, no. Más que anexolítico, no. Nada, nada. Cuando canto blues o tango, que ahora estoy haciendo blues, sí tomo un vaso así enorme de speedy con vodka. Entonces te ponen en un estado así, medio como de... En pedo. Un pedo caliente. Un pedo caliente. Pero no, pero Falopa no, porque un día estaba en una disco y estaba pasado de rosca mal. Y como todo puto, te mirás al espejo y decís, soy hecho un monstruo. Luego para afuera, colorado, así. Y yo dije, no, no, nunca más. Y juro, nunca más. Nunca más. ¿Cuándo fue la última vez que...? No, hace 15, 20 años. Ah, un montón. Sí, no, no, no. Un montón. No, no, no. En ansiolítico, sí. La otra vez me tomé el Valium para dormir y dije, ¿qué estoy haciendo acá en la cama aburrido y la vida pasa por delante? Entonces me fui con el Valium y me fui a la disco y me tomé no sé cuánto de champán y me agarré un pedo que desde ese momento en adelante no supe más qué hice en toda la noche. ¿Te olvidaste todo? Me olvidé todo, porque era una cosa increíble. Y te fuiste a cantar blues por ahí. ¿A dónde? Me fui a cantar blues, mi vieja blues. Escuchame, esto lo leí hoy. A ver. Un juez que es garantista, que es Zaffaroni, que por lo general tiende como a liberar, le reforzó, no sé cómo se dice, la condena al tipo que entró a tu casa. Sí. Que esto yo lo digo en el monólogo. ¿Entró un tipo a tu casa y de verdad te quiso violar? Sí, no. Sí, en ley se llama abuso sexual. Sexual agravado por la concha de su hermana, que sé yo qué. No es violación porque... ¿Así se llama? Claro. Desde ahora, yo como cambio de ley, yo archívese, hágase ley, le digo a Cristina. Tenés una ley con tu nombre, Piazza. Claro. Eso es importante. La ley se llama, que habla de que el niño abusado tiene, a partir de las cero, cumple la mayoría de edad, 12 años en adelante para poder denunciar quién lo violó de niño. Antes era desde las cero horas que te violaban. Sí. ¿Cómo ibas a denunciar? Los seis años, llegabas a los 18 y ya vencía, caduca, prescribía. Mucha responsabilidad para el PIB. Y no, muy poca gente lo pudo hacer y aparte, normalmente te viola tu hermano, tu papá, tu abuelo, tu vieja, el vecino. Entonces esa ley se dio... Ahora representé otra ley más fuerte todavía, vamos a ver, no tengo muchas ganas de andar con la política. Me pudieron. Bueno, pero... Bueno, el tipo... Ah, el negro... El que entró... ¿Por qué te elige a vos para abusar de vos y no al chileno Manguera, por ejemplo? Esa es mi duda. Dice, me voy a violar a Piazza. Porque, primero que vivía a tres cuadras de mi casa. Sí. Segundo que la mucama o la señora que trabaja en casa dejó la ventana del postigo sin cerrar. Sí. Yo no tenía ni custodia. ¿Esto cuánto fue? ¿Hace cuántos años? Dos años. Dos años. Un poquito menos. Dejó el postigo sin cerrar y dejó... No tenía custodia ni tenía reja en mi casa. Lo que se llamaría la mesón de alta costura. Y yo me había quedado a dormir ahí solo. ¿Vos le compraste la casa al día de la mesón? Al día de la mesón, sí. Que más descanse también. También otra muerta. Bueno, entonces el tipo tenía acceso a tu casa. Te conocía porque vivía a tres cuadras. Sí, el tipo conocía todo porque cuando yo sentí... Yo estaba durmiendo, eran 4 o 5 de la mañana. Invierno, frío. Y yo estaba en mi casa durmiendo plácidamente con mi perra, que es una perra súper que cuida. Es un galgo muy chiquitito que duerme todo el día, que no hace una mierda. Ah, no hace nada. No se tira ni un pedo. Él mira cómo te violan, viste, el perro. Se metía los dedos así. Y se fumó un... Creo que ya le doy la concha a la perra. Bueno, la cosa es que... Está bien. La perra, hija de puta. La cosa es que siento un ruido muy fuerte en planta baja, tiene tres pisos la casa. Sí. Y yo bajo y me encuentro en el escritorio como una sombra de alguien. Me agarró un ataque. Me muero. De pánico. Y el tipo me dijo, date vuelta o te chuzo. Primero le preguntaste que era chuzo. Disculpe la molestia, señor. Antes de violarme, si me puede explicar qué carajo es chuzo. No, yo soy un buen santafisito, chuzo es cuando te clavan. Ah, qué miedo. Entonces yo dije, yo le tengo mucho miedo a los cuchillos. Tengo una especie de fobia con el cuchillo. No, me haces bien. Claro. Y yo ante la duda estaba en bolas, no tenía nada para defenderme. Y en la oscuridad yo dije, este tipo o veo un balazo o me clavo un cuchillo. O qué sé yo, qué historia. Bueno, la cosa es que me hizo subir al dormitorio. Y ahí lo cuenta todo en el, como está la declaración. En YouTube también está todo contado. Yo contado como 20 veces. Y me atan la cama boca abajo, me atan las manos y demás. Y bueno, yo entré en una especie de pánico. Ahí ves, ahí te salen los fantasmas del pasado. Entonces el tipo empieza a tratarme muy bien, que es bien de psicópata. Y me acaricia el pelo, me acaricia el culo. Y me dice dónde está la plata, dónde están las cosas. Qué lindo culo, qué lindo esto. Qué miedo. Antes de ir, me vas a chupar la pija. Y me metió el dedo en el orto y se fue. Llegó, rompió la caja fuerte, rompió la caja. Una charla muy amena, por lo que veo. Sí, no. Dos horas fueron de terror. Dos horas de terror absoluto. Y bueno, yo ya entré en un estado de crisis absoluta. Mario no estaba en ese momento. Mario estaba aún en vida. Estaba en el otro piso de arriba. Pero Mario, por si está, era buena, pero era media pelotuda. Sí, era media pelotuda. Y ese día se había dormido con el teléfono inalámbrico, porque estaba hablando con un chongo, no sé, estaba pagándose, no sé qué carajo. Y estaba con el teléfono inalámbrico acá, gracias a Dios. Sí. Y discaba 0-11. 0-11, decía. 0-11. No, boluda, 911 era la policía. 0-11. De otro lado el tipo me había hecho lo que quería. Todo. De dos horas. Qué horror. Hasta que se acordó de memoria la vieja, yo decía la vieja, pobre mi amigo, el teléfono de la quinta donde estaba Walter. Lo llamó a Walter, yo ya estaba destruido yo a esta altura. Claro. El tipo había hecho bolsas, había sacado 25 mil dólares que me desaparecieron. ¿No los pudiste recuperar? No. El tipo no los tenía. La policía no, tampoco. El tipo no los tenía. La policía me cuidó muy bien. Sobre todo el primero que entró, que estaba re fuerte. Y fue con 25 lucas verdes. Nada más, todo lo demás fue devuelto. Y había cosas que no era imposible sacarlas. Y bueno, lo llamó Walter, Walter llamó a la policía y de repente era suat en mi casa. Entraban policías por todos lados, y lo agarraron, lo recontracaron a trompadas. A todo esto vino el juicio oral y público, bueno, enfrentamiento con los jueces, con el fiscal. Yo ahora estoy pidiendo una ley que a los menores, no en mi caso, a los menores le den un abogado. Porque yo tuve, a mí me defendió el Estado. Si vos sos menor de edad, en este momento la gente no lo sabe. No te defiende un abogado, a no ser que tengas mucha plata y contrates a alguien. Te defiende el Estado contra el violador. Y al violador sí le ponen un abogado defensor. Ah, mirá. Entonces yo ahora pido una, se llama así, pido un abogado para el menor violado. Cuando vos vas a hablar de la ley y eso, no dices, oh, ahí viene Piazza con otra ley. Y me tienen un poquito de miedo y respeto. Porque yo voy así como estoy ahora, no me he visto de ese lugar. Claro, claro, llegás así toda una diva. Cuando se promovó la ley fui vestido de rojo. Rojo me dio el Congreso y estaban todos de negro. Está muy bien. Y me peleé con, eso tendríamos para hacer 50 millones de cosas, pero bueno, con todos los senadores, diputados y demás, costó, costó. Y sí, claro. Claro.